Bueno, todo es producto de un largo proceso de diálogos, acuerdos. Se eligió el noreste y en el noreste hubo un acuerdo con los responsables de cultura de la región de que fuera Formosa, que es además la provincia de quien era hasta el día de ayer el presidente del Consejo Federal de Cultura. Y es una provincia muy activa, muy motivada desde su gobernador para abajo en todo lo que sea producción cultural. Hay una actividad muy intensa, muy dinámica y una sensibilidad muy especial con la cultura. Pero la verdad que toda la región tiene un poco esa impronta. Pero bueno, vuelvo a decir, casi diría que fue una decisión acordada de los responsables de cultura de la región. Y tiene muchísima importancia el evento en sí mismo y lo que el evento apunta a generar, a disparar, a motivar las vocaciones artísticas, a generar condiciones materiales, económicas más favorables, a relacionarse con la región y a la región con las otras regiones y al conjunto con los mercados internacionales y las experiencias internacionales. Pero, a ver, yo soy muy optimista, pero hay que trabajar mucho. Hay que seguir trabajando todos los días. Sí, acá, vos lo decís por mi libro, la esperanza sitiada. No, la esperanza fue sitiada en principio por la sonada de los grandes grupos económicos concentrados que levantaron las reivindicaciones de un sector minoritario y tuvieron el éxito provisorio de meterle en la cabeza a millones de argentinos que el campo era de todos. Ahí fue donde la esperanza estuvo sitiada porque esos mismos grupos económicos fueron los que voltearon a Yrigoyen en el 30, a Perón en el 55 y sostuvieron en los programas de la dictadura del proceso del 76. Por eso la esperanza que surgió en la Argentina a partir de la llegada del kirchnerismo el 25 de mayo del 2003, esa esperanza fue sitiada y siempre está amenazada porque los grupos egoístas concentrados están todos los días tirando piedras a un modelo más distributivo, más justo, que pone límites a su mezquindad, a su egoísmo. Bueno, es fundamental, como decía hoy, los primeros pasos fueron pasos casi diría a pasos como los que da un enfermero cuando llega al lugar de un accidente. Poner al herido en condiciones de que sobreviva. Esto es lo que llamaba Néstor Kirchner, salir del infierno. El enfermero llega y tiene que lograr que la persona siga latiendo el corazón y respirando. Bueno, pasamos luego a una segunda etapa donde ya no, donde caminamos, andamos, estamos mucho mejor. Bueno, la tercera etapa yo diría que es empezar a disfrutar de la vida. Recuperar. La palabra clave de estos casi nueve años es recuperar. Nos hemos recuperado de las profundas heridas dejadas por modelos autoritarios, neoliberales, por modelos egoístas, de los poderes económicos concentrados, del consenso de Washington, de un mundo que se plantea unipolar y hegemónico. Bueno, nos estamos recuperando en todas las facetas de la vida argentina. Y hay algunos que no, que nos quieren enfermos, porque medran con la enfermedad de los pueblos. Y entonces, bueno, la recuperación hay que defenderla todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar alertas y la manera de defenderla es no solamente esperando todo el gobierno, sino que cada uno de nosotros tome conciencia, compare, establezca las diferencias que hay entre una realidad, aquella realidad que hemos dejado atrás y la actual. Y desarmar, desarticular las onceras, las mentiras que a diario se tiran desde el poder de fuego comunicacional de los grupos concentrados de la comunicación, ligados a los grupos concentrados de la economía más mezquina, egoísta, que tiene la pulsión voraz de quedarse siempre con todo y que a veces termina hasta perjudicándose, porque paradójicamente este es un periodo donde le ha ido bien a todos. En términos económicos, ahora, no le puede ir bien a todos en los modelos que imperaron hasta el estallido de 2001, 2002, 2003.